qué onda qué tal cómo están banditas espero que se encuentren bien yo me encuentro muy bien estamos con un nuevo juego para el canal un primer contacto con un juego de roblox que se llama allaster espero pronunciarlo bien es un juego pues obviamente de supervivencia bueno más que nada es de tácticas tienes que jugar con otro bueno estar con otros jugadores y pues tratar de sobrevivir el chat creo que está en español vamos a saludar a todos y pues bueno se trata de conquistar ser el mejor en fin vamos a descubrirlo poco a poco ahora vamos a darle el inicio del juego a ver este es como el lobby no esto es el lobby podemos correr a ver creo que más o menos siento que sí a ver ok vamos a darle en iniciar inicial inicial bien vamos a ver qué dice me imagino que ya que estamos aquí y supongo que ya comenzaremos en un rato más en un poco más siento no sé a ver qué es esto server más bien a ver comenzamos en uno y vamos a empezar starting you're ready bien que estamos listos todos estos son los jugadores que van a estar ahí dentro y tengo una escoba no porque tengo una escoba pero creo que ya no están bueno ya nos teletransportaron allaster servers bien vamos a ver qué tal cómo va esto bien y ingresamos nuestro nombre a ver ahí está confirmar bien confirmamos ahora sí que estamos listos bienvenido listos ahora sí usernay a ver ya lo puse a ver no lo puse creo que ya bueno no sé siento que ya pero bueno vamos a acercarnos no sé si tenga copyright todo esto de la el audio no lo sé todavía igual y lo bajamos no para evitarlo a ver vamos a quitarlo igual y creo que ya está ya se escuchó pero bueno vamos a acercarnos a ver qué tal puedo correr no a ver listo ya estamos acá están todos los jugadores ahí no sé qué tenemos que hacer pero creo que ya comenzó la historia voy a subir el volumen igual bienvenidos a ver ahí está bien no hay que separarnos del equipo eso es una competición una serie de competiciones y van a aparecer rounds o algo así no sé qué hay que votar tenemos que votar por alguien no sé por quién a ver hay muchísimos jugadores movistar a alguien que se llama aquí movistar voy a votar por spider-man no sé voy a votar por spider-man creo que el chat lo voy a cerrar team leader a ver goy no sé es como juegos del hambre no oh my god muchísimas gracias a ver vale 14 aquí me imagino que van a elegir a qué team nos vamos a ir ah sí 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 están eligiendo al team que nos vamos a ir si al team rosa o al azul la huaqui y el otro se llama gal gal no leo bien galoa creo que se llama a ver por ahí más o menos estoy leyendo bien ahora vamos a ver con quién nos reparte me imagino que esto va a ser de de atacar destrucción mucho masacre y muchas cosas geniales por el estilo ahora aquí telcel telcel y usacel y usacel yo ya sí lo puse de broma no a ver puedo irme de este lado no sé a ver ojalá ojalá me vaya de este lado porque este lado es nada del lado rosa ahora sí que del lado rosa están hablando en español entonces me conviene ojalá grosera bueno también en el lado la huaqui están hablando español chepu se enojó movistar se enojó movistar bien nos tocó con el azul chicos y ya estamos el equipo me tocó con spiderman no no me tocó con spiderman pues bueno a comenzar esto un emblema concedido el premio competidor de pig prison studios ahora vamos a ver quita el audio quería poner el audio por si el problema es eso de copyright chicos a ver esa serie de eso es como si fuera esos juegos de competiciones no me imagino ahora bien 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 vamos a tener que pasar esto juntos video de punch competición a ver ok espero pasar primero chicos espero pasar primero tenemos que pasar una serie de desafíos bueno obstáculos y llegar a la meta prácticamente no pues yo creo que si lo conseguimos no creo que sea tan complicado tan difícil o pongo el audio bueno y total total ya bueno no se vamos a ver bien tres minutos vámonos porque no puedo pasar ah ya 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 tenemos que correr no sabía eso pues nadie me había dicho nada tenemos una torcha y de aquí imagino que es hasta este punto de acá no puedo ahora sí dos uno y bien pasan obstáculos pasan ocurre 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 sube 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 ah este se pone difícil eh un poquito de parkour muy fácil muy fácil vamos 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 que paso que no lo conseguí no se si lo conseguí chicos tomamos uno a uno yo creo que si lo conseguí bueno no se vamos a a intentar otra vez a ver que pasa cada uno son como contendientes no cada uno se esta preparando y vamos a ver si lo pasamos a ver porque no puedo pasar a ver como lo hago para pasar dos uno vamos este ganando por el momento pero creo que no 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 puedo a ver tiene que pasar uno por uno de nuestros equipos me parece siento yo eh porque no 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 paso a ver uno treinta y seis uno treinta y cinco como paso como paso quiero pasar esa parte de aquí es todo muy fácil porque era parkour entonces no había tanto problema pero los demás a ver creo que aquí tenemos que hacer el apoyo moral a los chicos tú puedes vamos a seguirla a ver como lo pasa a ver o creo que me ganaron por eso creo que perdí a ver que ya por eso me teletransportaron al inicio a ver esa chica tiene agilidad eh mírenla na 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 casi muy bien muy bien muy bien wow lo consiguió vamos ganando wow nos esta yendo muy bien eh a ver creo que ya me toca competir a mi creo si no por mi culpa vamos a perder a ver me voy a formar igual pero no puedo creo que lo voy a hacer en primera persona a ver ya lo consiguió creo que ya bien estamos echándonos porras no paso yo porque no paso yo creo que creo que fui el primero por eso chicos entonces tengo que esperar a que todos pasen otra vez para que yo pueda volver a pasar y pues bueno vamos a ponerla a ver aquí vamos a poner vamos equipo bien voy yo voy después voy después de ella voy después de ella ya me avisó por ahí pero creo que ya ganamos creo que ya ganamos a ver 7 6 5 4 ahí está uh ya lo ganamos 2 1 lo ganamos lo ganamos bien aquí lo voy a hacer así de parkour sencillo ahí está bien muy bien poquito de parkour vamos ahí está un poco más listo chicos lo ganamos estuvo muy fácil muy sencillo demasiado fácil esas son las dijes de la vida de parkour la guau aquí ganó la primera competición muy bien ese desafío yo pensé que era algo un poquito más como más 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 masacre pero es como competiciones lo cual está genial o sea está chido si te lo quieres pasar con amigos está chido a ver que ganamos somos los mejores arriba este telcel arriba telcel a ver que dice este movistar no sé si dice movistar algo miren un policía diablito está chido por ahí está el policía diablillo creo que el movistar no está vale ahí está no sé quién bueno vale ahí está telcel el pro quien quien quiere mariscos quien quiere mariscos estuvo bueno estuvo bueno el equipo el equipo está animado está sonriente yo paso bien vamos a ver vamos a sentarnos chicos estamos en la bueno aquí el equipo la walkie está pensando en lo que va a suceder después lo que vamos a hacer posiblemente a ver bienvenidos galoa dos de eliminación bien viene algo de eliminación no sé qué nos pagaron 160 billetucos vienen otros juegos y pues bueno a ver imagino que aquí es donde nada más a nosotros nos están avisando lo que podemos hacer vamos a ver a ver eh oh vaya 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 extra bota avanzar spout mmm safetti blocks bueno eso es de paga ¿no? todo esto equipo la walkie nosotros somos el la walkie bien vamos a comenzar ¿qué es esto? voy a agarrar pues la pala no sé qué vaya a ser la pala pero bueno el martillo no sé la pala la pala creo que voy a agarrar la pala puede funcionar puede ir bien esto me recuerda mucho a drama total si somos contendientes somos ah exatlón exacto ex voy a ponerlo así porque si lo pongo así como es no me lo va lo va a borrar exatlón exacto así es como exatlón bien ya agarramos la pala oye agárrala tengo mi antorcha esa está genial no la puedo sacar creo que no a ver ¿qué me pasó? ¿qué hice? ya tengo una pala no sé para qué es la pala a ver el martillo creo que voy a agarrar el martillo me gusta más el martillo no I will not vote el martillo me gusta el martillo me gusta ya vamos a comenzar ahí Roman dice que no no sé qué están haciendo ah es que creo que los van a eliminar nosotros estamos aquí como que esperando posteriormente para la siguiente el siguiente juego la siguiente racha algo así pienso a ver es que aquí hay personas que ahora hablan inglés español bueno el equipo está conformado por muchísimas personas no parece que ellos están ahí peleando si están votando por Jime Dani las personas han votado off ladders a ver bueno supongo que como nosotros ganamos pues no nos preocupamos por eso podemos caminar más por acá a ver o sea si le pego pero no lo puedo abrir a ver vamos a alejarnos un poquito del equipo a ver qué pasa pero eso es como que la isla no una isla donde nos dejaron para que celebremos platiquemos a ver igual exploramos un poco bye uy sacaron a Valeria y también a Iron Man no sé bueno no sé quién sacaron creo que alguien sacaron esto me pasa está bueno la isla no está tan grande es pequeña mi magia es horrible perder obviamente bueno vamos con el a ver qué pasa vamos a ver qué pasa igual y probamos un poquito probablemente y tal vez igual hagamos otra partida probando cada juego día 2 oh es por días esto 5-4 y estoy yo hasta perdido ya estoy perdido estoy solo 1 típico estás con el equipo te alejas y lo primero que te dicen es no te alejes del equipo pero bueno vamos con otro juegazo a ver esta es otra otra forma esta se ve buena chicos esta se ve un poquito más difícil vamos a ver qué tal nos va somos los contendientes vamos a ver qué pasa ese es hexatlón a ver tenemos que agarrar esas cosas entiendo más o menos pero esto va a ser lo difícil es como una bien bienvenidos a la a la competición ok 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 a ver está mostrando me gusta porque está mostrando todo lo que tienes que pasar y aquí me imagino que tienes que arrojar estas cosas tienes que agarrar una por una y tienes que aventarlas o sea desde aquí hasta ahí arrojarlas eso es precisión chicos eso es precisión si ya lo entendí muy bien precision time vamos a ver qué tal nos va 3 2 1 creo que voy primero ojalá vaya yo primero si voy primero bien 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 vamos vamos si pasas si pasas uuuu ya pasé ahí está ahora bien agarras esto te lo llevas subes pasas esto pasas esto bien pasas y lo pones acá listo ahora ahora que hay que hacer acá tenemos que regresarnos creo no ah tenemos que agarrar todas 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 tenemos que aventar todas todas chicos pero creo que ya no hay no ya no hay ya no hay ahora bien yo una vez teniendo todo esto que sigue que sigue que sigue equipo 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 a ver a ver y ahora que sigue ella está ahí que está haciendo ella a ver tiene que agarrar una de esas bolsas a ver no puedo agarrarlo obviamente que yo ya no puedo agarrarlo son 10 de 10 algo está haciendo algo están haciendo pero no sé qué están haciendo a ver equipo equipo me asustan no sé qué estamos haciendo no sé si vamos a ganar vamos equipo ah me toca chicos me toca me toca después de ella voy después de ella voy algo tiene que hacer no sé qué tienen que hacer pero algo tienen que hacer bueno voy chicos bien 3, 2, 1 bien agarro una de estas agarra agárralo chicos no sé qué pasó tenía el mío y lo tiré creo que lo tiré a ver creo que lo tiré creo que lo tiré pero bueno aquí está bien ya estoy acá qué tengo que hacer tengo que tirar no, no, no agarra no agarra bien otra vez agarro uno ah ya o sea es atinarle ah ya ya o sea pasas una vez nada más si la atinas adelante si no pues no ya perdiste entonces sí sí a ver tienes que agarrar tu bolsita de acá y luego ya va como que va tu turno arrojarlo no sé si vaya a ganar nuestro equipo la verdad porque se ve un poquito complicado se ve un poquito difícil uff qué les puedo mencionar chicos también aparte de hablando fuera qué calor está haciendo en mi estado ahorita muchísimo calor demasiado calor no creo que ganemos hasta dónde cayó hace un calor infernal en serio y tengo que dar unas clases ahorita nos ganaron en esta nos ganaron en esta prácticamente nos hicieron pedazos pedazos pero bueno no me equivoqué no sabía cómo era la distancia ahora oh no perdimos chicos vamos ahora a la eliminación por uno de nuestros de los nuestros Golow ah ganó la competición bien imagino que aquí es de salirnos pero bueno las votaciones y todo eso que tiene que llevar por consecuente ahora van a elegir a alguien mensoso este no sé no sé qué poner no sé si así se escribe pero bueno yo puse algo ahora van a sacar a alguien nada más yo hice punto Telcel pero bueno vamos a dejar hasta aquí este primer contacto de este juego que me recuerda muchísimo a contendientes o así tipo realities shows de competiciones me ha gustado me imagino que no sé quién van a elegir quién van a sacar si quieren ver un poquito más de esto y a ver hasta dónde más podemos llegar dejen un like en sus comentarios nos veremos en un próximo video estamos grabando un poquito rápido porque la verdad que hace un calor infernal nos vemos en un próximo video Banta y bye bye ¡Gracias!